Lamentablemente este fin de semana el mundo del espectáculo y el mundo de la farándula han perdido a una grande. La mañana de este 21 de noviembre la Asociación Nacional de Actores confirmó la partida de la actriz Maleni Morales, quien desde hace 46 años era esposa del también actor Otto Cirgo. A través de redes sociales La Anda escribió el siguiente mensaje. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la pérdida de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, nuestras condolencias a Otto Cirgo, familiares y amigos. Aunque hasta este momento se desconocen las verdaderas causas de la partida de esta actriz, anteriormente ella había padecido una enfermedad terminal en los pulmones, padecimiento el cual había superado. Tan solo en septiembre pasado Otto le dio una entrevista al programa de primera mano en el cual mencionó Ella no tenía ningún síntoma ni nada. Fue a través de un estudio de rutina que descubrimos que lo tenía, porque empezó a faltarle el aire, no por esa enfermedad que tenía en el pulmón, sino porque tenía un tumor que estaba presionando una parte de la vena cava, y eso no le permitía tener buena oxigenación en la sangre. El también actor detalló que gracias a la quimioterapia y a la radioterapia, su esposa había podido erradicar el mal que tenía. Ese padecimiento había desaparecido. Y en esos momentos lo único que se tenía que seguir haciendo, era digamos una manutención de inmunoterapia. Esto por aproximadamente dos años, pero afortunadamente esa enfermedad terminal ya había desaparecido. Por supuesto que a través de redes sociales, amigos, compañeros, al igual que fanáticos, externaron sus condolencias al también actor. Entre ellos los artistas Verónica Castro, Arlette Pacheco, Adriana Luvier, Sugei Ábrego, entre otros. De igual manera, a través de su cuenta de Instagram, la Andy, quiso publicar un emotivo mensaje, el cual dice, Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican la sensible pérdida de la socia intérprete Maleni Morales. Esta actriz por siempre será recordada gracias a sus participaciones en Los Ricos También Lloran, Pelusita, y Mujer, Casos de la Vida Real. Durante este muy corto periodo de tiempo, el mundo del espectáculo ha enfrentado lo que se puede decir uno de los años más difíciles al enfrentar la partida de muchísimas figuras públicas. Y fue justo este fin de semana que perdimos a una excelente actriz. A través de redes sociales, en diferentes cuentas, se rindió homenaje para el artista de la televisión. Como por ejemplo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora Patty Chapoy le dedicó un mensaje, lamentando lo sucedido y mencionando a Otto. Maleni y Otto estaban viviendo en la ciudad de San Miguel de Allende, y estaban por cumplir 47 años de casados. Otto estaba tan feliz y contento de que su esposa pudo superar esa enfermedad terminal, que a través de una entrevista otorgada al matutino Sale el Sol, dio muchísimos detalles acerca de esos momentos. A pesar de que ya han pasado varias horas desde que se dio a conocer la noticia, en las diferentes cuentas de redes sociales de Otto, no se ha mencionado nada al respecto. Únicamente a través de su cuenta de Twitter, Otto ha agradecido diferentes mensajes. De igual manera, las hijas de este matrimonio, llamadas Valerie y Tania, no han mencionado nada al respecto. Pero en definitiva, nosotros le mandamos un abrazo gigantesco a sus familiares y amigos. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, vamos a conmemorar su partida, dejando aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos recordar por siempre a la actriz Maleni Morales. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.